Te has convertido en la necesidad que no sabía Que tenía que suerte la mía en poderte conocer Te has convertido en mis mañanas, esa compañera en mi cama Que quiero despertar con un café Déjame enseñarte el camino hacia la luna Y que el sol es más bonito si lo ves Voy a consolarte y regalarte mi fortuna Ey amor, soy yo y debes de saber Quiero demostrarte que existe vida en Marte Voy a amarte hasta cada amanecer Quiero poner diario en tu ventana una rosa Que te diga, aquí estoy y no me iré Porque cuando alguien encuentra su armadura No la deja y se busca proteger Te has convertido en mi más bella aventura ¿Quién diría que ante ti iba a caer? E iré a buscarte E iré a buscarte de tu realidad Sacarte, enamorarte Cada día desde hoy ¿Quién diría que ante ti iba a caer? ¿Quién diría que ante ti iba a caer? ¿Quién diría que ante ti iba a caer? ¿Quién diría que ante ti iba a caer?